Mostrar que ese es un límite. ¿Qué opinión tienes sobre el grupo de peronos que han ido a la AIA? Algunos plantean que hay un triunfalismo, que están yendo con... Es más, están declarando a la prensa, salen, hablan, y los chilenos, mientras tanto están como que un poco más reservados. Bueno, hay que tomar con calma. En primer lugar, yo creo que lo de la prensa es esencial. Es decir, si no salieran a la prensa, la prensa diría, ¿por qué no? Ah, estamos mostrando más bien todo lo contrario, derrota, derrotismo. Y es más, los representantes chilenos también salen a la prensa. Es decir, en los últimos días yo he escuchado a Van Klaveren, he escuchado al ministro, a exministro de los exteriores, al ministro de los exteriores. Es decir, ellos también tienen mucho movimiento en la prensa. Y la prensa chilena es igual que en la prensa perona, que están con un discurso también. Lo que pasa es que ellos no pueden opinar mucho porque les falta su posición. O sea, ellos están ahora en este momento. Ahora, lo que yo sí siento, y tengo indicios para ello, yo sí creo que en Chile hay mucha preocupación. Porque hay diferencia en Perú. En Perú parece que hubiera un discurso más unificado. En Chile no es tan claro eso. ¿Por qué? Porque acuérdate que hay tres temas que se están negociando. No es solamente la línea marítima, la línea fronteriza. Es el triángulo externo, la ampliación de las 200 millas sobre el altamar chileno. Para que Chile reconozca que esos son 200 millas y no altamar. Y tres, donde nace la línea terrestre. Si en el punto de la concordia con el lito número uno. Yo creo que los chilenos son conscientes de que algo van a tener que perder. O sea, algo van a perder. Ayer, ante ayer, le dije al igual. ¿Qué es lo que más pueden perder, digamos? Lo que sí, de hecho, van a perder. Yo creo que en altamar no tienen ningún tipo de... En el triángulo externo. No tienen ningún tipo de... Porque ellos que consideran altamar o no, es la ampliación de las 200 millas y el sistema reconoce las 200 millas de un país. Deberían aceptarlo. El lito número uno también es bien cuestionable. Porque ellos tienen varios mapas que reconocían que la línea nace en el mar. Lo que pasa es que el Tratado de 29 dice que la frontera comienza en el punto de la concordia, orilla del mar, hito número uno. Hito número uno, orilla del mar. El problema es que el hito número uno, que se llama orilla del mar, está a más de 100 metros de la costa. Entonces, por cuestiones de la época, por cuestiones alineadas, se colocó más lejos. Entonces, la pregunta es, ¿dónde nace? Porque de ahí parte la línea. Si es paralela de Chile o es equilibrante de Perú. Y hay 100 metros de distancia, es verdad. Es un espacio pequeño, pero es importante para saber de dónde parte la línea. Yo creo que los chilenos saben. Anteayer leí a un artículo de Patricio Navia en la República, consciente de esto, y que no se va a poder ganar todo. Perú tampoco va a poder ganar todo, hay que tener en cuenta eso. Nuestros absolutismos no hay. Ahora, yo creo que, tengo la confianza que la Corte va a señalar que además no existe, que ese tratado no es un tratado. A la ley de lo que pasó con Colombia y Nicaragua no es un tratado. Y por lo tanto va a tener que, la sentencia va a tener que delimitar la frontera. Entonces, yo creo que Chile, ayer también escuchaba a un ex senador chileno que hablaba sobre los mapas y los tratados. Yo creo que en Chile existe mucha preocupación. Es obvio que cuando los presidentes se reúnen con Piñera, Frey, Alwin y Lago se reúnen. Y obviamente Frey sale a decir palabrotas diciendo que yo no estoy de acuerdo con el fallo de Nicaragua-Colombia porque es a lo mónico. Uno dice, obviamente están pensando en el Chile-Perú. Entonces, se nota preocupación. Y esa va a ser la reacción, digamos, bueno, pongamos en el caso hipotético que salgan perdiendo mayormente en esto. Digamos, la reacción va a ser probablemente en la que tiene Colombia. Para terminar, del punto anterior no más. Y mientras que ellos muestran preocupación, desde la prensa chilena se dice que en el Perú hay exceso de confianza. De triunfalismo. De triunfalismo. Entonces, si eso lo hubiese, pues hay que comenzar a pararlo un poquito, ¿no? Porque tampoco es que vayamos a ganar todo, yo estoy seguro. Ahora, con respecto a tu siguiente pregunta, sí, pues lo complicado va a ser el escenario en el cual se va a dar la sentencia. Estamos hablando de... ¿Se puede repetir lo mismo que Colombia? Sí, 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 no. A ver, voy a tratar de explicarlo. ¿Por qué? Porque el escenario que se supone es junio, julio, agosto. Bueno, puede cambiar si es que la ONU le pide un consejo sobre un tema, pues puede demorar más. Pero el tiempo prudencial debe ser hasta agosto. Estamos en pleno proceso electoral chileno. Entonces, obviamente, la herencia chilena, y en ese contexto van a haber muy pocos políticos que van a querer aceptar un fallo negativo, ¿no? Yo creo que tenemos... Además, yo creo que sea el contexto que sea, y me parece que el perdedor va... Vamos a crear una situación difícil en relación bilateral. ¿Cómo superar? Ahora, la pregunta es, ¿Chile va a cumplir? Bueno, yo creo que a diferencia del caso colombo-nicaragüense, Chile sí va a cumplir. ¿Y por qué? Porque básicamente la relación entre Perú, como te dije, no hay sanciones, pero hay costos. El Perú podría acudir al Consejo Socialista. La pregunta es, ¿qué tanto se va a interesar al Consejo Socialista? Un tema de límites entre Perú y Chile, más que Siria o más que Irán. Yo creo que hay costos. ¿Qué costos? La relación entre Perú y Chile es muy interdependiente. A diferencia de Colombia y Nicaragua. Interesadamente están muy ligados. Hay mucha relación y además a Chile no le conviene desconocer acuerdos internacionales porque tenía Bolivia a un costado reclamando justamente el desconocimiento de acuerdos. Es decir, yo no puedo decir, Chile, Bolivia no desconoce un acuerdo si yo mismo desconozco acuerdos. Eso que llaman legitimidad.